¿Cómo estamos en casa? ¿Nos hemos acostumbrado a las noticias que afectan a nuestra salud mental? El impacto de la nueva normalidad ha generado una cercanía con cifras y noticias abrumadoras por ser nuevos pacientes atrapados por la pandemia y sin saber cuándo el virus llegó a nuestras vidas. Preguntas y desafíos a la hora de informar con herramientas para no sufrir efectos en la salud mental, como el estrés postraumático. La tarea no es fácil, pero es imprescindible. En cobertura estimulamos a informarse sobre la salud mental.